¡Va! ¡Voy! ¡Eso! ¡Está rica! ¡Como dije que está rica! Esta feria, esta... Entrizar. Entrizarles rápido porque esta feria, ¿verdad? No, no, esta riquísimo. Espera que clase de bachis se hizo... Ya está buena. Está muy bajito. Después de dos tiras que se pone buena. ¡Rica! Me voy para el agua, nos vemos.